las relaciones con europa no depende sólo de nosotros nosotros no hemos estropeado esas relaciones son ellos los que han estropeado las relaciones con nosotros y todo el tiempo han intentado empujarnos a un segundo o tercer plano menospreciando nuestros intereses bueno donde empezó el conflicto que ha tenido lugar en ucrania recordemos no llevará más de tres o cuatro minutos comenzó con el golpe de estado en ucrania en 2014 antes de eso durante décadas intentamos construir unas relaciones normales con ucrania comprende cuál es el problema el problema es que lo dije entonces y ahora a pesar de la tragedia de lo que está ocurriendo rusos y ucranianos son fundamentalmente un solo pueblo y lo que está ocurriendo ahora es una enorme tragedia en cuanto a la normalización de las relaciones con europa no depende sólo de nosotros